Desde el comienzo, noté que veía el mundo diferente a todos los demás. Eso no caía bien algunas personas. Pero yo no era para todos. Supongo que ellos siempre tuvieron miedo de que fuera una psicópata. Pero un nuevo día trae nuevas oportunidades. Y yo estaba lista para hacerme oír. ¿Cómo dice el refrán? Soy una mujer. Escúchenme rugir. Apenas estoy empezando, tesoro. Sucede que... nací siendo brillante. Nací mala. Y un poquito loca. Soy crujuela. Soy crujuela. No.